Con la resurrección de Digimon en la forma de Tree, nos pareció una buena idea nombrarte 25 cosas que no sabías de Adventure. Número 1. Históricamente, la gente ha comparado a Digimon con Pokémon, aclamando que hubo una copia a la otra. Pero, ¿sabías que Digimon comenzó como un spin-off de Tamagotchi? Sí, Bandai había diseñado originalmente los Tamagotchi para chicas adolescentes y niñas, y creyeron que los niños no estarían interesados en ellos, por lo que crearon los Digital Monsters Ritual Pet en 1997, que seguían la misma idea de criar y hacer crecer a tu monstruo, pero también con la capacidad de poder pelear entre ellos. Bandai, en ese momento, no sabía que hasta mediados de 2003, sería una de sus franquicias con más ventas esa década. Número 2. Ryo Kiyama, personaje de Digimon Tamers, es uno de los personajes más importantes de la franquicia, que establece un punto muy importante. El personaje, posiblemente fue visto por los espectadores no japoneses, realizando un cameo en la película Nuestro Juego de Guerra, que llegó afuera del mundo compilada con otra película, y uno va, como Digimon, la película. Pero el personaje tuvo su primera aparición en Digimon Adventure Another Tamer, juego que ocurre en la continuidad de la primera serie donde debe salvar a los niños elegidos de Millennium Mon. Número 3. En uno de los juegos de esta serie, Digimon 02 Tag Tamer, cuenta la historia del primer viaje al Digimundo de Ken Nishihogi, donde conoce a Warmon y, junto a Ryo, buscan derrotar a Millennium Mon, y al hacerlo, Ken queda infectado. Esta escena aparece en un flashback de Ken en Digimon 02. Número 4. Al final de los créditos del juego, Warmon explica como Ken está muy enfermo, y que poco a poco se está volviendo más frío con Warmon. El juego está preparando al villano del próximo anime, el Digimon Kaiser. En Digimon Brave Tamer, el último juego de la serie, spoilers ocurren, y Ryo descubre que todos los Digimundos de realidades paralelas están conectados, y se le da la opción al final del juego de volver a su mundo, el de Adventure, o ir al de Tamers, y él decide ir a este último. Número 6. Este evento es uno de los más importantes de la franquicia, estableciendo a todas las series y juegos dentro del mismo canon, y siendo la explicación de por qué fue posible el crossover en Digimon Cross Wars Tokiwo Kakeru Shounen Hunter Tachi. Número 7. Increíblemente, un fan de Digimon logró contactarse a través de Twitter con el co-creador y director de Digimon Adventure I-02, Kakudou, y logró conseguir averiguar varios datos curiosos de las primeras series. Número 8. El final en el que Yamato, conocido por nosotros como Matt, termina en una relación con Sora, fue planeado desde los días de preproducción de Digimon Adventure, que se introdujera la idea de que Taiji tuviera algo por Sora en la película Nuestro Juego de Guerra, tiene que ver con que el director Mamoru Hosoda no tenía idea de estos pre-planes. Número 9. Cuando estaban pensando en la serie, ya sabían desde el principio que el final de Digimon Adventure, sería que los niños elegidos se separaran de sus Digimons. Número 10. Pero cuando la primera mitad de la serie estaba hecha, pensaron en un epílogo donde se daría a descubrir que T.K. era el narrador todo este tiempo, y que lo que había mostrado el anime era su perspectiva de los hechos. Es por eso que el seiyuu del narrador de la serie es el mismo que el del padre de T.K. Número 11. Luego de que al staff le confirmaran que tendrían que hacer una segunda serie que fuera a continuación, decidieron modificar este epílogo y posponerlo hasta el final de Digimon 02, donde decidieron cuál sería la ocupación de cada uno de adulto. Número 12. Un fan de la serie le preguntó a Kakudou, también a través de Twitter, por qué Matt terminó siendo un astronauta, a lo que respondió que en algún momento se vio la posibilidad de que hubiera enemigos que provengan del espacio. Número 13. Esto hubiera pasado en una tercera temporada de Digimon Adventure que nunca fue. Número 14. Digimon 02 no lleva el 02 por ser la segunda temporada, sino porque ocurre en 2002. Número 15. El enemigo Rippermon de Digimon Rumble Arena nació de concept arts desechados del enemigo final de Digimon 02. Número 16. El nombre japonés de Kari, Hikari, significa literalmente Luz. Número 17. En Estados Unidos, Digimon Adventure con su rating salvó a Fox Kids, llevando a realizar maratones muy consecutivas de la serie, e incluso a pasarlo por dos días enteros, como cuenta regresiva del estreno de 02. Este último evento se pudo vivir también en América Latina. Número 18. Así se ve Gabumón sin su piel. Número 19. En Estados Unidos, toda la banda sonora y el opening fueron reemplazados por hip hop y música electrónica. Qué horror. Número 20. Debido a que la producción de Digimon 02 fue tan apresurada, Bandai no tuvo tiempo de diseñar juguetes para los antagonistas, por lo que pidió que utilizaran personajes de la primera serie para poder reeditar moldes preexistentes, gracias a Digivolving Agumon fue que conseguimos al personaje de Black War Grey Moon. Número 21. Uno de los creadores de la serie original, Satoru Nishizono, dejó al equipo creativo porque consideraba que el anime no debía tener una secuela. Número 22. Kari originalmente no iba a ser un niño elegido. Número 23. Las reuniones para definir a dónde se dirigiría la historia fueron una situación muy frustrante y apresuradas, que llevaron, por un lado, a que ciertos plot points quedaran en la nada, como el océano oscuro o una explicación más detallada de la pérdida de los poderes de los primeros elegidos, e incluso que el villano final sería otro Digimon, Dagomon. Número 25. Por otro lado, llevaron a un miembro del equipo de guionistas a querer romper su contrato, pero Bandai le designó que trabajara en un subproyecto de la franquicia. Ese guionista era Shiaki Konaka y ese subproyecto terminó siendo Digimon Tamers. Eso es todo por ahora. En el futuro pensamos hacer una trivia de Tamers. También realizaremos análisis de distintas series, películas y juegos en este canal. Así que hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!